Bendito sea nuestro Dios, mis amados hermanos, quiero saludarles con mucho aprecio a todos ustedes que nos honran con su visita, quiero dar las gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y darles la bienvenida a nuestra serie de estudios, como ustedes recuerdan, en esta tarde o por las tardes estamos en un estudio titulando La Gratitud de la Esposa, La Gratitud de la Esposa del Cordero. Así que hermanos, pues yo les doy la bienvenida a todos ustedes y es un gozo, es maravilloso estar aquí con ustedes y que ustedes estén conmigo y estamos en una transmisión en vivo, hermanos míos, desde la Ciudad de México en este momento y bueno, son las 6 con 11 minutos, hoy es día 8 de septiembre de 2016 y pues gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de tener su hermosa palabra en este momento. Así que hermanos, pues yo les doy la gracias al Señor y pues que les parece si iniciamos con una oración pidiéndole a nuestro Dios que Él nos dé de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Así que bueno, vamos a iniciar. Oramos, nuestro buen Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias Señor Dios por la oportunidad que Tú me das Señor de ser portador de tu hermosa palabra. Yo te doy gracias porque es un privilegio poder compartir tu palabra, con mis amados hermanos. Ahora yo te ruego, mi bendito Dios, que por favor, Tú pongas, Señor Dios, carbones encendidos en mi labio, así que en verdad, Señor, pueda hablar sólo tu verdad y que cada uno de tus hijos, Padre eterno, también reciban solamente la verdad. Ayúdanos, mi Dios, a entender tu palabra y mayormente si Tú nos das sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entenderemos, Señor, por más plenitud, tu palabra y tu verdad. Bendícenos, Padre Dios, por favor, con tu hermosa presencia, con la revelación de tu Espíritu, Padre eterno, y en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, te damos las gracias. Por toda esta hermosa gente, Señor, que nos acompañen a través de internet y los que estamos aquí reunidos, Padre, bendice tu palabra con tu hermosa presencia. Padre, te lo estoy logrando, te lo estoy suplicando, en tu nombre glorioso y maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Ayúdenme, compréndeme, el bendito, el bendito, el bendito, el bendito, el bendito, el bendito, el bendito. Bueno, mis hermanos y hermanos, pues, disculpenme, ya voy un poquito retrasado con el tiempo, en el tiempo, así que vamos a correr. Da falta uno, así, hace uno, nada. Así, porque ayer estaba en el 3 o aquí, y estaba yo con Jehová. Bien, mis hermanos, pues, entonces, vamos a iniciar con la Palabra del Señor. ¿Y cuándo nos quedamos, hermano Martín? ¿En el 8 o 9? En el 7. Pero lo terminamos en 7. Sí, pero lo terminamos en 7. Ah, terminamos en 7. Vamos al 8, al número 8, y estamos hablando, ahora sí que de qué estamos hablando cuando hablamos del séptimo número, porque estamos hablando que de la benignidad santa, del nombre perfecto y glorioso de nuestro Dios, brotan 12 aspectos de gratitud humilde. Así que, amados hermanos, ahorita vamos a ver el octavo, y lleva por título, gratitud humilde, gratitud humilde, este es el punto ahorita, gratitud humilde por el cerco de los dolores de los dolores de muerte. Y, amados míos, pues, vayamos nuevamente a nuestro texto en el que hemos estado estudiando, pero hoy vamos a ir, después de que también veamos el libro de Filipenses, hoy quiero que me acompañen al Salmo 18, versículo 4. Salmo 18, versículo 4. Y, amados míos, pues aquí tenemos este texto bíblico y dice de esta manera, Salmo 18, 4. Cercaronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Nuevamente lo vuelvo a leer, Salmo 18, 4. Cercaronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Amados míos, déjenme mostrarles una traducción hebrea de esta porción de las Escrituras dice, las cuerdas, o sea, dolores de la muerte me rodearon. Así que entonces, otra versión dice, los dolores de la muerte me encerraron. No voy a entrar en muchos detalles sobre este asunto, amados, simplemente quiero mencionarles. Estos versículos que ustedes están, este versículo que acaban de leer, y la traducción que estoy dándole a cada una de ellas, recuerdo al hebreo, nos deja saber que fue precisamente cuando el Hijo de Dios descendió a la tumba, pero no solamente fue a la tumba, sino que fue al infierno y a la muerte. Ustedes pueden encontrar, amados míos, a través de YouTube, pueden encontrar bajo el título de Jesús en el infierno, podrán encontrar ese estudio y muchos otros más, que gracias a Dios, Él me ha permitido compartir a mucha gente, y ahí pueden ustedes tener también un poquito más de conocimiento. Solo quiero hacer referencia en otros versículos o traducciones hebraicas para esta porción de cuerdas. Esta palabra también, cuerdas, en la palabra del Señor, se encuentran como Joba, Joba, H-O, Joba. Y esta Joba, hermanos, son cuerdas que se encuentran en las profundidades de los abismos, es decir, en las profundidades de las aguas. Esto, a lo mejor un poquito más, vamos a verlo ahora el domingo, cuando entremos nuevamente a lo que pasó en el Mar Rojo. Sí, por eso estamos hablando de profundidades de las aguas. Pero más abajo, en las profundidades de las profundidades de las aguas, de las aguas, encontramos la Joba, y estos son los más poderosos demonios que ataron al Señor Jesucristo con sus brazos de muerte, y esto sucedió antes de que se llevara a cabo la resurrección. Por eso fue, esto lo vamos a ver si Dios quiere el domingo, solamente estoy adelantándoles un poquito. Para que ustedes puedan darse cuenta, amados míos, cómo es que cuando el Señor estaba ahí, estos demonios lo ataron a fin de no ser liberado, de no ser libre de la muerte, porque dice que la Joba lo envolvió, y estos son relacionados a los brazos de estos más altos demonios agresivos que hay en esos lugares, en las profundidades de las aguas, de las aguas. Bueno, mira, si Leviatán dice la Biblia que no conoce el miedo, y si él ha sido todo el tiempo maestro de todo tipo y suerte y género de demonios, pues ahora sí como dice un dicho popular, de tal padre tal hijo, o de tal palo tal astilla, y puedo decir otros más, ¿no?, como el león es el hijo, entonces el leoncillo. Entonces, ellos son demonios muy agresivos, en su género, vamos, en su género, de maldad, etcétera. Bien, así que entonces, mis hermanos, la palabra, o la raíz de la palabra hebrea, para dolores, del tipo que sufrió Jesús en el infierno, es Jobal, Jobal, y Jabal, perdón, Jabal, con A-J-A-V-A-L. Y esta palabra Jabal viene también emparentada con la palabra Joba, ¿sí?, de la palabra Joba. Y vamos a ver en un momento dado lo que también esta palabra significa, esta palabra significa, entre tantas cosas, torcer, torcer, apretadamente, o sea, torcer apretadamente, como un lazo, como un lazo, atar, destruir, torcer, torcerse en dolores de parto, torcerse en dolores de parto por nacimiento, torcerse en dolores de parto por nacimiento, o dar a luz, o dar a luz. Así que, hermanos, los diferentes significados de esta palabra Jabal, revelan las diferentes celdas, oigan bien eso, por eso, por eso les hice esa referencia. Si el Señor quiere, vamos a bajar ahí nuevamente el domingo, en el tema que tenemos sobre el Mar Rojo. Así que, entonces, puedo decirles, hermanos, que los diferentes significados de esta palabra, revelan las diferentes celdas en que Dios manda, manda los dolores de aflicciones de su vida congelada, restrictiva, en la muerte. Ahora, puedo repetirles, estas son las diferentes celdas en que Dios manda los dolores de aflicciones de su vida congelada, restrictiva, en la muerte. Ahora, miren, aunque Cristo Jesús, como ya lo hemos visto, lo aceptamos, lo hemos repasado y lo hemos reaceptado cada vez que pasamos por ahí. Jesús llevó el pecado de toda la humanidad, pero Él siempre fue y será inocente. De modo que el agradecimiento nuestro, amados niños, el agradecimiento tomó nuestro lugar en la muerte y sufrió las heladas y dolorosas cuerdas del dolor, Dios, que atan a los pecadores en la muerte y les impide seguir haciendo su propia voluntad. De modo que aquí, hermanos míos, en la muerte, el arma nefes de la humanidad de nuestro bendito Señor Jesucristo, aprendió del grande y restrictivo santo enojo congelado del Padre contra el pecado y los pecadores. Por lo tanto, fíjense bien, su alma nefes aprendió una nueva gratitud al adquirir nuevo conocimiento empírico en el que podía, en el que Él podía ser un sumo pontífice, fiel y misericordioso cuando se levantara de los muertos. Me gusta mucho esa porción de la Escritura en el Libro de los Herreros cuando dice, porque tal pontífice nos convenía, justo, santo, apartado de los pecadores. Hermano, ¿pueden ustedes imaginarse el tipo de gratitud que Dios nos pide, que Dios nos demanda, por así decirlo, por causa de que una vez? Obviamente, déjenme dejar en bien claro este concepto. Es obvio que cuando alguien nunca ha tenido una revelación de lo que el Señor Jesucristo atravesó por las sendas por donde Él caminó, a fin de poder pagar el precio de los pecados del hombre, déjenme mencionarles algo, lástima que no es aquí el Jonah, porque le estaba preguntando el domingo sobre esto, ahí anda por allá adentro, pero bueno, voy a decirlo. Hay diferentes sendas, caminos, lugares en el infierno que corresponden a diferentes situaciones pecaminosas practicadas por el hombre. Por decir, si no dejo claro este concepto, bueno, espérenme porque todavía no, no, ni siquiera les digo el punto, se entiende que en el infierno, en el infierno, voy a mencionarlo de esta manera, hay sucursales, por decirlo así. Hay un recorrido que aquí con las ruedas, aquí con las ruedas, aquí con las ruedas, hay niveles. Hay niveles, por ejemplo, a lo mejor tú has oído los lugares de la hueda, lugares profundos, lugares fríos congelados, lugares ardientes, prisiones eternas, lugares de soledad, lugares para los suicidas, para los que se quitan la vida. En realidad, ellos jamás, 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 pero jamás, tendrán oportunidad de recibir la oportunidad que van a tener los que bajen a las profundidades de la muerte y el infierno y que después sean llevados al lado de pueblo. No voy a hablar ahorita de eso, pero simplemente estoy mencionando los lugares. Hay lugares para los violadores, hay lugares para los enfermos sexuales, hay lugares para los que practican sexo con animales, con muertos, con todo un mundo de situaciones sústicas y asquerosas. O sea, todo tiene un lugar, pero ahora quiero que entiendan bien lo que estoy diciendo. Jesús recorrió todas las sendas posibles donde Él, aleluya, bendito su nombre, donde Él esparció su preciosa sangre para las personas, almas que habían ahí en esos determinados lugares que estoy mencionando, ¿verdad? Para, a fin de que las personas que recibían las almas que estaban en determinados lugares, como los que mencioné, aceptando la sangre que el Señor llevaba, salieron de esos lugares para poder tener una esperanza de salvación. ¿Dónde va a ser esa salvación? Bueno, no quiero meterme en muchos, muchos caminos, pero ellos van a tener que resucitar para estar en la gran tribulación. Estando en la gran tribulación, ellos van a tener su última, última, última oportunidad de poder salir de este lugar, o sea, ser salvos durante la gran tribulación. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, ahí estarán todos, todas esas personas violentas, malvadas, que han ocasionado asesinatos, descuartizamientos. Estarán también en un lugar específico los envenenadores, envenenadores, que venden drogas, que fabrican todo tipo de drogas. Bueno, hermano, el infierno va a ser un centro comercial donde va a haber de todo. ¿Y lo que crema los cuerpos no tiene que ser cremados? Los cuerpos cremados, esos definitivamente ya no hay esperanza para ellos. ¿Son borrados de la mente de Dios? Son borrados de la mente de Dios, pero su alma de fe estará eternalmente en un lugar donde ya no habrá esperanza para ellos, ni oportunidad de arrepentimiento de nada de eso. Eso es para los cremados. Exacto. Los que se quitan la vida, al igual, jamás tendrán una oportunidad. Suicida, jamás. Suicida, jamás que se quitan la vida. Bueno, hermanos, todo esto se los estoy compartiendo porque es importante que ustedes sepan cuál es la moraleja del asunto, es que el Señor Jesús fue por todas esas cenas, por todos esos caminos, llevando su sangre. Tuvieran la oportunidad de ser salvos, aunque obviamente pudieron haber recibido esa sangre, pero no han salido del infierno y jamás irán a otro lugar más que el lago de fuego si no se arrepintieron. Pero las personas que tuvieron esa oportunidad de recibir el mensaje de la sangre de Jesucristo estando ellos en el infierno, obviamente, como pueden ver, de ahí serán trasladados al lago de fuego. Todo el mundo tiene que salir para estar en la simulación y ahí será su última oportunidad. ¿Ok? Bien. Así que entonces, mis hermanos, bueno, el punto aquí al que yo estoy haciendo referencia por encima de todo es la importancia de lo que significa en este caso, hermanos, la gratitud, vamos. Estamos sobre el punto de la gratitud. Por ejemplo, si la gente, quiero decirles esto, si la gente que fueron, que estaban en el infierno cuando el Señor Jesucristo, en este caso, cuando el Señor Jesús fue al infierno y aceptaron, miren bien, aceptaron totalmente la sangre redentora de Jesucristo, estaban en el infierno, al haberla recibido, es obvio, hermanos, que ellos tuvieron una gratitud muy fenomenal por la salvación, por la redención, por la sangre redentora de Jesucristo cuando Él descendió a las profundidades. Entonces, cuánto más nosotros que estamos aquí y que tenemos todas las oportunidades y facilidades de rendirle tributo, adoración a nuestro Dios, de rendirle toda esa alabanza y saber que si confesamos, como dice la palabra de Dios, nuestros pecados, Él es bien y justo para que nos perdone. Así que, hermanos, miren, a menos que, bueno, a menos que nuestros hermanos de Internet puedan hacer una serie de preguntas o algo semejante en otra ocasión, bueno, pues lo vamos a, lo vamos a ventilar, así que, pues sigamos, sigamos adelante con este punto. De modo que, pueden ver, mis hermanos míos, cuando los pecadores, escuchen ahora eso, cuando los pecadores rechazan el propósito de la redentiva voluntad de Dios en Jesucristo cuando Él vino a la tierra, Él manda sus mentes o almas nefesh a la muerte congelada para atarlos con las cuerdas de su restricción, que forza al alma nefesh a retorcerse en dolor hasta que se someta y sujete a sí mismo a la voluntad, se someta a la voluntad de Dios, doblándola, por así decirlo, en sí misma en una perfecta sumisión y confesando que Jesucristo es Señor a la gloria de Dios el Padre. Ahora, estamos hablando, hermanos, de un tema bastante hermoso donde por encima de todo, aunque las almas estén experimentando el mismo infierno deben tener, como les estoy diciendo, la suprema gratitud por la redención y salvación. Cuánto más nosotros, amados míos, que gozamos, que disfrutamos de algo tan maravilloso como es el aprovechar aquí en vida, aquí en vida, la gracia redentora de nuestro Señor. Veamos, por ejemplo, en este caso algunas escrituras en las que la palabra hebrea, jabal, es usada, para que podamos, obviamente, entender mejor y más de cerca, hermanos, los sufrimientos de los dolores de muerte que Jesús llevó por nuestra culpa. Miren, Job reconoció que Dios en su santo enojo congelado distribuyó esta clase de dolores al hombre pecador para restringirlo de sus caminos errantes. Ahorita se los voy a comentar, pero vamos mientras a Job 21.17. ya está, esta cosa ya definitivamente y la cita la está jalando a mí, pero simplemente ya queda pasmada y ya no se sale para nada. No sé, ya, yo digo que pobre laptop ha recibido un trabajo ya que ha superado porque ya mira, yo los tengo acá y está funcionando bien, pero la lápiz está totalmente congelada, está pasmada. Eso no importa, pero bueno, ya hago la mención. Bueno, ahora vamos a ver Job 21.17. ¿O cuántas veces la lápiz para de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolor? Ok, a ver con otra imagen original. Déjenme hacerles alguna mención de este asunto porque en realidad esto es muy hermoso, digo hermoso, quiero hacer solamente una una mención, quiero mencionar en este caso el asunto del muerto del Edén con el hombre cuando estaban en aquel tiempo. Y quiero mencionarlo, mis hermanos, porque ha habido gente que luego han enviado algunos mensajes, han enviado algunos mensajes y ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen, ¿qué malo es Dios? Si vio que el hombre había pecado, ¿dónde queda eso de que Dios es bondadoso o misericordioso? Yo no entiendo a Dios y si ese es Dios, qué bueno que yo no tengo ningún trazo con él. Así que déjenme decirles, a ver, miren, a lo que he estado hablando ahorita con ustedes sobre cuando dice dolores de muerte me cercaron y torrentes de perversidad me asemonizaron, yo creo que si me quedo a donde cuál es el problema, de esta manera ya antes de ser un poquito tarde, déjenme tratar de abarcar algunos puntos interesantes sobre esto. ¿Cómo deseo que mucha gente que ha visto las predicaciones sobre Jesús en el infierno pudieran tener el gusto de ver este estudio? Pero bueno, hay, ahora ya en la, en la, en YouTube, ahora en la actualidad en YouTube, hay tantas, tantas, tantas millones de predicadores y predicaciones que quién se va a estar preocupando por seguir esta página del cantar de los cantajes, ¿verdad? Habiendo tantísimas predicaciones en YouTube, la gente está ocupada viendo tantas, tantas fuentes que bueno, cada quien es libre de actuar como quiere, ¿verdad? Pero esto que ustedes van a oír o que están oyendo mis hermanos es algo maravilloso. Estaba platicando hace rato con un hermano de Guatemala y me estaba diciendo que si tenemos algún material específico sobre los temas que él estaba pidiendo, ¿verdad? Y le estaba yo diciendo, bueno hermano, búsquelo en YouTube, con el nombre bajo el título culano de tal, y me estaba diciendo que esas predicaciones que se dan aquí en el cantar los cantajes no son comunes, no son populares, dice yo vengo de un movimiento, obviamente otro movimiento denominacional, dice muy bueno, muy excelente ese movimiento, tiene teología muy avanzada, dice pero pues yo lo digo para honrar a Dios, me dijo esta persona, me dijo yo le digo para honrar a Dios, dice pero yo lo reconozco, yo he estudiado en esa doctrina donde ella está, dice pero nunca jamás se puede comparar lo que usted está predicando por internet, entonces me estaba me estaba diciendo cómo podría llegar el momento en que pudieran tener más enseñanza, entonces yo le estaba diciendo, bueno miren, abra una página en Skype y ya usted me avisa y podemos hacer lo mismo que hago con nuestros hermanos de Ecuador y algunos lugares más, se quedó tan animado también sus hermanos, dijo hoy mismo dice, bajo la aplicación de Skype para que usted empiece a darnos estudios vivos, y digo, bueno señor, ok, uno no puede parar la palabra, uno no puede parar, así que si la gente quiere el mensaje, quiere la palabra, hermano, pues uno va a darse el mensaje, pero bueno, vamos a ver aquí hoy, en el caso de Adán hombre y mujer, ¿qué fue lo que pasó? el señor los corrió, los restringió, ¿sí? ¿vieron eso? ¿qué fue, cómo podríamos aplicar, si es que ustedes me están, si están entendiéndome lo que estoy diciendo sobre cuerdas, cercaronme dolores de muerte y cuerdas, jabal, ¿cómo era la palabra? esa palabra que dice, jabal, jabal, entonces, ¿cómo lo entendemos en el caso de Adán o mujer cuando fueron echados de huerto de Medén? ¿y por qué Dios los echó fuera de Medén? son dos preguntas que de alguna manera pues, necesito explicárselas, ya que los metí por ellos, todavía no me siento bien de mi voz y me cansa, me canso mucho de estar hablando, por eso he dejado de dar estudios en la mañana y así, pero bueno, adiós a toda la gloria. Ahora, déjenme decir, ¿cómo consideran esto? Número uno, el Señor ya no, ya no pudo tenerlos en el huerto de Medén porque ellos adoptaron una condición mortal, ellos comieron el árbol y ellos recibieron la, bueno, ellos recibieron la mortalidad. En inmediato. Espérame, ahora espérame. Si ellos, si ellos hubieran seguido en el, en el huerto de Medén ya en un estado de pecado, era obvio que se habían comido del árbol del bien y del mal, ellos quedaron en el intermedio entre la mortalidad y la inmortalidad. Pero era obvio que Leviatán no iba a parar su trabajo ahí si Dios los hubiese dejado y consecuentado, ellos hubieran rápido y hubieran ido al árbol de la vida y el árbol de la vida les hubiera dado la vida eterna, eterna. Entonces, en un estado de pecado, imagínense, vivir de una manera eterna y para siempre jamás. Exactamente, exactamente. Comieron del árbol del Padre. Si ellos hubieran comido del árbol del Hijo y hubiera fusionado por el Hijo la mortalidad. La mortalidad no, la inmortalidad. Si hubiera fusionado la inmortalidad estando en pecado. ¿Ah? Sí, pero hubieran quedado en el estado de inmortalidad. O sea, todos nosotros hubiéramos sido inmortales pero en estado total de pecado. Pero hubieran entonces comido vidas en un principio de la del Hijo hubiera sido inmortal en un texto de santidad y aquí comer después del Padre. Después iban a comer del Padre exactamente. Miren, una cosa mis hermanos, ¿han conocido gente? Yo creo que sí. ¿Han conocido gente que desea la muerte? Sí. Y ya no aguanta más manera la presión de la muerte. Dicen ya no. entonces imagínense vivir en una inmortalidad con el fastidio, el hastío, el cansancio de la vida, el cansancio del pecado donde nadie jamás se cansará de pecar y si alguien pensara, como luego llegan a decir algunas personas ignorantes y tortas, dicen, pues si me voy al infierno, allá voy a tener a todas las mujeres, voy a poder hacer sexo con todas ellas sin cansarme, voy a, ahí van a estar los grupos musicales más famosos del mundo con los que el infierno va a ser el reventón más grande que va a haber en toda la humanidad en la historia. Eso dice la gente estúpida, ignorante. Pues sí. Entonces, se imagina, ya toda la tumba ya toda la tumba Dicen, ya, sí, ya, la tumba descarga. Pero bueno, hay tantas cosas. Así que hermanos, lo que yo ahora quiero decirles, ya lo di, ya lo di, San Martín, fue una forma en la que Dios los amarró, los ató, pero ahora fíjate bien en esto, esto es importante, Dios nos pone lazos de muerte, nos ata con lazos de muerte para que el pecado no se enseñore en toda su capacidad de maldad y pecado de nosotros. Si adivimos atados, ¿no es la vida de Dios? Sí. Esa es la palabra, restricción de muerte, restricción de muerte, ya no sé como dos o tres veces la palabra restricción. Entonces, miren, esta cosa de restricción, vamos, voy a poner varios ejemplos, ¿cuántas veces has tenido deseos de matar a alguien? en un arranque de enojo y de ira, dices, ¿cómo quisiera matarlo? Ahora, ¿por qué no lo mata? Porque Dios tiene estas ataduras o lazos de dolores de muerte. Si tú ves a una mujer o una mujer a un hombre, según el caso, y quisieras tener sexo con ella, al final de cuentas resulta que algo brinca por ahí y rechazas a esa mujer o a ese hombre. Dígase el caso de José en Egipto, ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no hiciste eso? ¿por qué no te fuiste con esa mujer o con ese hombre que te ofrece sexo, la sed sexual? ¿por qué no lo hiciste? Porque estás atado porque tienes estas ataduras, ¿vieron eso? Entonces, hay veces cuando el Señor ya afloja esas ataduras, viene tu carne y te dice, hijo, no hombre, pero pues es que perdiste de un gran potaje y un un hombre y yo sé, dicen, dicen que es la mujer experta en el sexo y tú lo rechazaste y hay un resentimiento hay un sentimiento de decir con el paso, pero que ¿qué estaba pensando aquí? Total, mira, me puso todo aquí en la mesa y yo bien tonto. No, fueron lazos de muerte que Dios puso alrededor de ti para no caer en ese pecado. En otras palabras, toda persona dígase que roba, que mata, que adultera, que fornica, que tiene sexo a la hora que quiere y no están casados, es porque están rompiendo los lazos de amor de Dios, lazos de restricción para que el pecado no te arrastre hasta donde más el pecado quiere. Entonces, Él pone lazos de restricción. Ahora, ¿qué doy aclaro? Fue exactamente lo mismo que hizo el Señor, pero déjenme decirles, cuando yo les hablaba de esos demonios de Joa, de Joa, estos fueron demonios que lo ataron para impedir la resurrección. O sea, es otro tipo de ataduras, vamos. Bueno, así que miren, por ejemplo, si hablamos en el libro de Joa, hablando, por ejemplo, como ya lo vimos en 21-17, Eliud vino, como ustedes ya saben, a ser un tipo de Jesús el mediador. Él fue el que reveló que las cuerdas de restricción de la palabra, las cuerdas de restricción de Dios, de dolorosa aflicción, son su forma de disciplinar o corregir las almas descarriadas a fin de que puedan regresar a Dios dejando su iniquidad. Así que cuando los justos son aflicidos en la tierra, su justicia se refleja en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Por lo tanto, vean esto, ellos corrigen sus errores y descuidos en los que han caído o caen continuamente. así que Dios envía siempre, hermanos míos, sus cuerdas de dolor, de aflicción, de restricción sobre el alma en el fe. Haciéndola, en este caso hermanos, reconocer que ha pecado grandemente y que se ha revelado en contra de Él como nuestro sustituto. Así que hermanos, como nuestro sustituto, Jesús sufrió las cuerdas restrictivas de la ira de Dios en la muerte a fin de poder darnos el privilegio de escoger, doblar nuestras rodillas bajo el lago de bendición o debajo de sus cuerdas congeladas de restricción después. Así que amados, vean ustedes qué mensaje tan asombroso, tan maravilloso el que Dios nos está dando a través de este tema de la gratitud. Así que en la gratitud de la bondad del Santo Nombre del Señor amados míos, existe también un grado que expresa la gratitud del Señor en todo lo profano que el hombre ha afilado sobre el Santo y glorioso Nombre de nuestro Dios. Así que amados míos, pues esto es tan asombroso y tan maravilloso cuando podemos aprender sobre todo esto. Amados, déjeme solamente culminar con este pensamiento. ¿Cuántas veces, hermano, ya se los dije, hemos pasado por esa condición de un dolor, de un dolor de carnal que se duele por no haber aceptado el pecado? ¿Cuántas veces, por ejemplo, miren, ustedes en su casa, ¿sí? por ejemplo, cuando ustedes van a una, a veces pienso, hermano Martín, sobre este asunto que, de esta persona que la asigna y todo eso, dices que es cristiano y por eso a veces pienso, hermano, ¿cómo podría, cómo puede uno, necesito no tener una rotura total y absoluta con Dios como para hacer cosas malvadas? Pero cuando uno está atado con esas cuerdas de dolor y restricción, uno no puede cometer injusticia y no puede uno darse el lujo de hacer eso, injusticia, no sé qué otra cosa puedo decir. Pero, ¿cuántas veces ustedes han pasado por esta situación? Miren, van a la tienda o no sé, a un estanquillo como se le llame y ¿cuántas veces ustedes dan un billete de 50 pesos y la persona les da cambio de uno de 500? Yo ni me ha pasado, se los puedo asegurar, y no quiero ponerle aquí como el prototipo del más perfecto y más santo, pero ¿cuántas veces ustedes reciben el cambio de uno de 500 cuando les pegaron uno de 50 y dicen, oh, ya, ya, Señor Dios, Tú conoces mi necesidad, ¿verdad? Y esta tonta o este tonto me está dando más el cambio, y este tonto de tonto le digo que me está dando de más. así que tan pronto como me da salgo rápido a la tienda y voy hasta danzando y alabando a Dios como si eso fuera una grande honra presentarse delante de Dios la única vez la única vez que me pasó algo como esto o sea, la única vez que me pasó algo como esto o así quiero aclarar las veces que me ha sucedido yo, señora, señor, señorita, jovencito, me está dando de más, dijo, no señor, me dio usted tal, no, disculpen, yo te di uno de unos billetes de veinte pesos y me está regresando cambio de dos cintos ay señor, muchas gracias gracias a Dios hijo y ten cuidado miren eso el otro día me pasó también en este cambio vendré casero un cambio de cinco cintos pesos y era un señor y le digo señor, me está dando mal el cambio a mí no me va a robar, a mí no me va a robar yo sé lo que usted me dio yo sé lo que usted me dio a mí no me va a robar me va a decir que me dio no sé cuánto no, 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 no señor yo no le estoy robando simplemente usted me está dando mal el cambio por eso le estoy diciendo que yo no le robo a nadie espérenme por favor señor y se puso en un plato donde no me dejaba hablar y le dije es que yo le di un billete de cincuenta entiéndame y usted me está dando cambio de quinientos yo no soy un tonto ni soy un retrasado mental cuando vi que agarró el cuchillo con que corta ahí las cosas dije ay Dios creo que mejor ya me voy tuve que venir y echar ese dinero a la ofrenda y dije señor esto me es pero hay gente que salen y dicen ay señor porque me hiciste que regresara el cambio porque me hiciste que regresara el cambio señor que cosas son esos lazos restrictivos lazos restrictivos no se atrevan a romperlos esa fue la única vez que tuve que venirme con el dinero y dije señor esto no es mío lo puse ahí en ofrenda dije yo no toco cosas que no son mío pero ven ustedes así que muchas veces uno viene jactándose y diciendo el esposo le dice a la esposa verdad un ejemplo oye nombre pero ni cuenta se dio mira ya Dios nos bendijo cual Dios el Dios con D mayúscula o el Dios con D minúscula cual fue quien sabe pero hermanos tenemos que aprender gratitud y gratitud es que el Señor nos restringa del poder de que del pecado del poder de pecado miren eso bueno mis hermanos vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a bendecir su santo oramos mi bendito Dios y pan eterno quiero darte las gracias Señor Dios por la oportunidad que tú me das de haber dado este mensaje al corazón a la vida de nuestros amados hermanos que están aquí y que están por internet en este momento Señor gracias y te suplico y te ruego para Dios que en todo momento siempre nos tengas atados que siempre nos tengas amarrados Señor con esos dolores de muerte con esos con esos lazos restrictivos que nos evitan pecar a diez de tu niña padre por favor te lo ruego para que podamos honrarte y glorificarte como tú quieres Señor que sea mi esposa gracias en mi repito Dios gracias ahora quiero rogar que Señor quiero suplicarte que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios comunión de la participación de tus santos y de nuestros hijos sea con todos y cada uno ahora y siempre hasta el día que tuvimos el robo de Dios muchas gracias a Dios gracias mis hermanos hermanos si Dios lo permite si Dios lo quiere a las ocho de la mañana espero ahora así poder cumplir y bueno pues tengo que apurarme porque a las ocho y fracción me conecto con mis hermanos de Ecuador para darles un mensaje a ellos también suelo que Dios los bendiga que Dios los guarde Ngo de Score que Dios ngo 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 ngo